QJ Motor continúa su expansión en nuestro mercado o con el refuerzo de una gama de scooters entre los que se incluyen dos modelos de 125 y el camino antes de que acabe el verano a un tercero con ellos quiere competir en dos de las categorías más populares del público de la convalidación motocoche el polivalente MTX y el retro LTR cuentan con buenos argumentos para destacarse en sus respectivas categorías los casi 15 caballos de sus motores con refrigeración líquida, alto nivel de equipamiento, atractivo diseño y precio competitivo y comenzamos con el MTX 125 sin duda es el modelo del que se siente más orgulloso QJ un scooter que va a dar guerra en la categoría de los scooters polivalentes compactos donde dominan el PCX de Honda y el N-Max de Yamaha el MTX igual a ambos con una estética de mini GT compacto con traveseño central para esconder el depósito de 8 litros ruedas medias de 14 y 13 pulgadas respectivamente alumbrado LED al 100% motor con refrigeración líquida de radiador lateral y parabrisas incluso algo más elevado que lo que se estila en este segmento contamos con un motor de 4 válvulas que declaran 10,8 kilovatios o lo que es lo mismo 14,7 caballos a 8.750 revoluciones por minuto casi el límite de los 15 caballos permitidos y muy por encima de lo que rinden los modelos más vendidos este mismo motor también empata con la representación japonesa al incluir sistema Star Stop de parada al ralentí a este interés por destacarse en prestaciones se añade un gadget tecnológico no visto hasta ahora el sistema microhíbrido se trata de convertir al alternador en motor como ya lo hace en el sistema de parada al ralentí pero no como un motor de arranque eléctrico sino como un motor eléctrico auxiliar que ayuda al motor térmico a dar más empuje o par en las salidas el sistema deja de funcionar cuando se cumplen una de estas tres condiciones 8 segundos de funcionamiento el motor térmico funciona a más de 7.500 revoluciones o la tensión de la batería no lo alcanza los 12,1 voltios sin un scooter de 125 lo habitual es encontrarse con baterías de 7 amperios el uso de este sistema obliga a duplicar la capacidad de la batería hasta los 14 pero a cambio también hay que añadir otras ventajas además de sus pulgurantes aceleraciones potencia extra menor consumo y reducción de emisiones de gases y ruido y el mtx tiene más argumentos de venta para empezar el cuadro instrumento se basa en una pantalla tft a color de 5 pulgadas con mucho contenido informativo sólo cuenta con una visualización que cambia negativo con baja luminosidad exterior para no deslumbrar si se coge el cambio automático también incluye conectividad con el móvil a través de la app gratuita carby ride incluyendo la funcionalidad mayor donde clora la pantalla de tu móvil en el tft contemplándola con información básica de conducción de latímetro a nivel de gasolina y temperatura más detalles el sistema Keylor con llave inteligente de proximidad que incorpora una llave metálica para abrir el asiento a través de una cerradura oculta y acceder a la batería si se ha descargado. Esa misma llave sirve para abrir el VOLTRA CERO SAT de 33 litros que se incluye gratuitamente de serie y que permite guardar un casco integral y algo más. Bajo el asiento la gran división de la batería suele permitirlo alojar un casco abierto. También contamos con frenos de disco con ABS, manetas regulables en distancia al manillar con bloqueo de freno de estacionamiento para el trasero, mandos en las piñas retroiluminados, parolet con 4 focos poli-lipsor yales, todas guanteras con doble toma de carga usb normal y c, y para instalación para cámara on board. Una vez en marcha, el MTX se muestra muy fácil de conducir y a partes iguales manejables en carretera. En su velocímetro llegamos a ver unos optimistas a 116 kilómetros por hora, y sus efectos de las aceleraciones se notan en las aceleraciones con la ley inicial del sistema de hielo. En cernos hay potencia de suerte. Interviniendo como ya viene siendo costumbre, el canal trasero de la ABS ha ganado, antes que el plan, pero apurando la aceleración. En resumen, una buena alternativa a tener en cuenta y con el motivo por su precio de 2.999 euros, ya disponible en colores negro, gris y blanco, con el baúl incluido y que se acoge a la garantía de 6 años, como el resto de la gama QJ.